No me esperaba que tu novio fuera calvo. ¿Sales con un calvo? Al menos no te deja pelos en la ducha. Pero los calvos somos algo más. Y aunque los neonazis nos dan mala fama, tenemos buen corazón. Porque los calvos valoramos las cosas. Hemos perdido algo importante. No es tan importante, dijo alguien siempre aún con cabello. Hola Silvia. Hemos visto cómo se desvanecía poco a poco la esperanza directamente de nuestra piel. Y soportábamos las burlas mientras nos aferrábamos con peinados imposibles para disimular el desierto que crecía sobre lo que antes era una civilización. Sentimos el dolor de los árboles cuando las hojas caen. Sufrimos el eterno otoño. Y lo peor de todo, no tenemos opción. Que te quiten la opción de algo siempre crea impotencia. Y la impotencia es frustración. Y eso no ayuda a que vuelva a crecer el pelo. Siempre podemos ir a Turquía, pero algunos no somos lo suficientemente famosos o ricos como para que nos dé igual hacer ridículo con una rata en la cabeza. Los calvos nos merecemos algo más. Los calvos inventamos el cunilingus porque teníamos algo que compensar. Merecemos nuestro lugar en la historia. Sabemos valorar las cosas y sabemos aceptar a los demás. Un calvo es el novio que te falta. Y si algún calvo se ha hecho daño, no era un calvo. Era un antiguo melenas que no ha olvidado las raíces que le conectaban con el mal. El pelo. Los calvos amamos. Los calvos de verdad respetamos. Los calvos con barba, claro. Los calvos sin barba son como bebés gigantes. No te puedes fiar. Aún son irracionales. Pero un calvo es honesto. Como su calva al viento. Sin complejos. ¿Cuántos políticos hay calvos? Ahí lo dejo. ¿Eh? Un calvo nunca dice ni machismo ni feminismo. Igualdad. Un calvo recicla la tatatú un calvo. Un calvo nunca te haría un calvo porque sería redundante. Pero curiosamente la mayoría de personas que más quiero tienen pelazos. Lo cual significa que los extremos se pueden amar. Que la paz es posible. Que en la vida no importan los pelos que dejes en la ducha. O sea, más bien importa lo que hay hacia adentro del cuero cabelludo. Pero eso sí. Si algún día tenéis que elegir poner a un calvo en vuestra vida. Muchas gracias. Gracias.